¡Échanlos pa' allá! ¡Échanlos pa' allá! Oye, David, ¿tú sabes qué son los microgreens? No, no tengo ni idea. ¿No tienes ni idea? ¿Tú sí? Tampoco. Pero para eso, Ana Alicia siempre nos tiene un reportaje interesante, que esta vez se fue a ver a un señor que se llama Don Mauro Chávez, y nos enseña cómo sembrar y cómo hacer justamente esta onda de los microgreens, que sirven para hacer ensaladas, y son plantitas que tienen muchos nutrientes, y te las puedes, mira, echar para adentro. Pues son sanas. Son sumamente sanas, y esta es la manera de hacerlos y de comerlos. Vamos a ver qué nos dicen antes. Emilio, buenos días. Estoy feliz de saludarlos nuevamente desde acá, desde San Gregorio a Tlapulco. Vean esta belleza de paraíso, respirando aire puro, y además acompañada nuevamente de Don Mauro. ¿Qué nos va a enseñar esta mañana? Hoy les voy a enseñar cómo se cultivan los microgreens. Las dos primeras hojas que salen son los cociledones, ahí va toda la reserva nutricional de la semilla, por eso tienen sabores tan intensos. Hay microgreens que son dulces, y lo utilizan, por ejemplo, para repostería. Hay otros microgreens que son más picocitos, o de sabores más fuertes, son los que utilizan para acompañar las ensaladas. Si quieres, probamos el rábano. Esto es lo que es un microgreens. ¿Alguna instrucción especial? Empiezas a degustarlo y empiezas a buscar el sabor con la punta de la lengua. Sí tienes razón. El sabor es muy, muy intenso y tiene un pequeño picorcito. Exactamente. Como si estuvieras comiendo un fruto de rábano. Es idéntico el sabor a un fruto de rábano. Es impresionante la cantidad de sabor que tiene. Tan solo dos hojitas. Y lo más delicioso de todo esto es que vamos a poder hacerlo en casa. Así que, don Mauro, yo lo sigo y usted nos da las instrucciones, ¿va? Correcto. Vamos a hacerla siempre. Vamos. La primera etapa, aquí tenemos una planta que ya está en floración. La segunda etapa es esta, donde ya tenemos una semilla ya madura. Ya está la formación de la semilla. Ya no hay pétalos, ya no hay flor. Y por último, la tercera etapa es esta. Y se puede hacer rápidamente su recolección. Y ya ahí tenemos nuestras semillas. Vamos a sembrarlas, ¿no? Sin antes reconocer el trabajo de la buena Maggie, que es el control de plagas natural de este lugar. Bien, ya tenemos nuestra semilla. Y aquí está el menú que aprendimos la semana pasada, cómo prepararlo. Déjeme recordar, la lección, don Mauro, tiene tierra de hoja, tierra negra, mineral y composta. Es correcto. Y aquí, como es para charolas, se requiere una partícula muy pequeñita y se le pone agrolita en lugar de tepojal. Vamos a llenar las charolas. Le damos un leve golpe. ¿Te das cuenta? Ya quedó todo lleno. Bueno, una vez que tengamos la charola llena, vamos a abrir un pequeño espacio así con el dedo. Es el lugar a donde va a quedar depositada nuestra semilla. Y don Mauro me dice, Anita, pregunta ahora, ¿qué procede? Pues bien, ¿qué procede? Vamos a proceder a tapar la semilla, un poquito de tierra así muy ligera. Le ponemos agua. Le ponemos un cartocito así encima. Y le vamos a poner un plástico. El plástico es para evitar que la humedad se pierda. Y 15 días después ya podemos ver a nuestros hijitos. ¿Cómo van? Vamos a descubrirlos y a conocerlos por primera vez. Pues ya mira, ya se hizo la germinación después de 15 días. Tendremos que esperar 10, 12 días más para poder hacer nuestro corte. Y como a mí me gustan tanto las palomitas, vamos a finalizar con el de maíz palomero, ¿va? Muy bien. Ahí me acompaña, don Mauro, porque hasta ahora me ha dejado comer sola. Vamos a regresar al foro con este manjar lleno de salud, porque vamos por los 100 años de vida, ¿verdad? Así es. Buen provecho. Buen provecho. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.